La relación entre la tierra y los seres es la exposición que muestra el proceso de cómo realizar un huerto urbano, proyecto implementado en las Escuelas de Valles Centrales de Oaxaca por la Coordinación de Ecología de la Fundación Alfredo Ujárgelú. Con esta exposición, el proyecto de los huertos orgánicos busca seguir sembrando conciencia en niños jóvenes y adultos de distintas comunidades para que vuelva la mirada al campo, viendo a la tierra como la principal proveedora de alimentos en armonía con la naturaleza. Esta exposición comprende una serie de retratos realizados por Marcela Taboada en la comunidad de San Miguel del Valle Tlacolula. El que nosotros podamos exponer el trabajo que se ha hecho en el programa de huertos escolares y que la gente conozca un poco de qué se está haciendo con las escuelas, cómo se está haciendo y cuál es el impacto que se está teniendo. Entonces, esta exposición que se llama de la relación de los seres y la tierra, expone eso, el trabajo que se ha hecho y es un proyecto que ha conjuntado otras cosas, como es en este caso al artista Marcela Taboada, que es las fotos que tienen al fondo y pues algunas otras instituciones que se han sumado también al trabajo de huertos escolares. La exposición, la relación entre la tierra y los seres estará vigente del 3 de octubre hasta el 31 de enero. Con imágenes de Antonio Reyes, informo para MBM Televisión, Karime Cruz. Gracias. Gracias.